Hola Robertico Una noche en Lagunera Una noche en Lagunera Y que noche, noche de nieve y de frío La calle de mi morena no era calle No era calle, que era un río No era calle, que era un río Y una noche en Lagunera No era calle, que era un río No era calle, que era un río No era calle No era calle, la calle No era calle, que era un río No era calle, que era un río Gracias por ver el video.